¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Caminemos en todos Siempre en el sendero Y venemos hoy a Por el mundo entero Caminemos en todos Siempre en el sendero Y venemos hoy a Por el mundo entero ¡Ay, y se alcanza el amor! Vamos por el punto del mundo de la costum Con los corazones unidos Y venemos hoy a Cibar el pido Voy a hacer paz y de comida Voy a hacer un servicio como Polina ¡Me digo que sí! Voy a hacer una vida y no me la pida Ya te gusta la reta Ni va a ser mal grita ¡Venga, y se alcanza el amor! 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 Y venemos hoy a Por el mundo entero ¡Venga, y se alcanza el amor! La pida ¡Venga, y se alcanza el amor! Y venemos hoy a Por el mundo entero ¡Me damos la vida, la inmunidad! ¡Venga, y se alcanza el amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!